El director regional del Consejo Nacional Electoral, Felipe Reyes, dio a conocer que ya son 110.000 personas que han sido capacitados para el voto electrónico. A la fecha tenemos 110.000 ciudadanos y ciudadanas capacitadas sobre la utilización del equipo informático que se utilizará el día de las elecciones. Reyes informó que aumentará el número de capacitadores. Incorporamos 100 nuevos capacitadores y estamos a la espera de que este 15 de diciembre posiblemente nos lleguen 400 equipos para capacitación. El director acotó que la meta es que hasta el 22 de febrero se haya capacitado a los 607.000 electores que existe en la provincia de la SUAI. Vamos a optimizar los meses de diciembre, los meses de enero y hasta el 22 de febrero para llegar al objetivo que son los 607.000 capacitadores. Sabemos que es nuestra responsabilidad el llegar al mayor número de ciudadanos capacitados para que el proceso electoral sea un éxito. Javier Torres, El Informativo.